Música Intenta hacer la jugada Reynoso, adelanta, allá ve el chileno perseguido Fue el líder de ese equipo, aunque durante 5 años yo permanecí en esa primera presencia mía en el equipo América, pues él fue el jugador que manejó el liderazgo de ese equipo Uno de los movimientos del funcionamiento del equipo fue precisamente colocarlo a él en una función especial de medio campo hacia adelante, que nosotros para identificar ese puesto le llamamos táctico Él le gustó, la aceptó, se dio cuenta de que podía desarrollar mucho sus características como futbolista Casi todas las pelotas deberían pasar por los pies de él Eso aparte de tener mucha condición física, pues obligaba a tener mucha calidad, mucha técnica En América todo eso lo tenía Reynoso y sobre todo lo obligaba a tener una actitud de líder De líder que no a veces es fácil En América me tocó dirigirlo, pues es de los jugadores más productivos que yo dirigí en mi época Y que además tenía las características del ídolo Tenía eso que tienen los predestinados, lo que tienen los goleadores Que tenía una facilidad para aparecer en el gol Y si ese aparecer significaban servicios o pases Y teníamos un pasador sensacional como podía ser Reynoso Pues se complementaba, repito, esa mancuerna Si además se cumplía con uno de los requisitos fundamentales del fútbol Que es tener amplitud, es decir, jugar a lo ancho por las orillas Nosotros teníamos en ese equipo dos extremos o dos jugadores que jugaban por las bandas Que eran velocísimos, peligrosos, valientes, se entraban muy bien o pasaban muy bien Todo eso era aprovechado por Borja, por sus condiciones de rematador Más su talento de goleador Y se hizo, repito, una delantera muy importante, muy goleadora Hizo récord de goles anotados Y él fue tres veces consecutivas campeón goleador El América y el Guadalajara ya eran rivales importantes Que con la presencia mía se aumenta o se acrecenta Porque yo era antichiva de mi época de futbolista Yo llegué a la América Las circunstancias, la casualidad se dio De que por unas declaraciones quizá medio irresponsables mías En el tercer partido que yo dirigí a la América Que fue contra el Guadalajara precisamente Y dije así a los cuatro vientos Que yo era el antichiva número uno de México Yo era muy novato, muy irresponsable Al otro día todos los encabezados de la prensa capitalina y nacional Decían más o menos estas palabras De que yo era el antichiva número uno Y que yo era el principal Obsesionado a ganarle al Guadalajara Yo medí la importancia del americanismo Repito, ya se lo dije, ¿no? Para mí lo más importante de la América No es ni los entrenadores, ni los directivos Sino el americanismo Esa fuerza que tiene la América de sus seguidores En todo el país, no nada más aquí ¡Coco Rodríguez!